El terrorismo es un enemigo común de toda la humanidad. La sangre de ciudadanos chinos no se derramará en vano. China apoya firmemente la lucha antiterrorista de Pakistán. No escatimaremos esfuerzos en investigar y llevar a los responsables ante la justicia para que paguen un alto precio. Recordamos de nuevo a los ciudadanos chinos que están en Pakistán, que presten mucha atención a la situación de la seguridad local y que estén alerta frente a riesgos de seguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ha condenado el ataque y ha transmitido sus condolencias. La explosión se produjo cerca de un instituto confucio de la Universidad de Karachi. Fallecieron tres profesores chinos junto al conductor del vehículo, que era pakistaní. Otro ciudadano chino resultó herido. El Ejército de Liberación de Baluchistán ha reivindicado la autoría del atentado. CGTN en español.